Lo que se trata es de generar una remuneración que sea sumamente competitiva, que sea atractiva y que al mismo tiempo, en el largo plazo, nos contribuya a atenuar el peso del activo que tiene sobre flotar el componente de remuneraciones del presupuesto. ¿Por qué? Porque ponemos en riesgo el estado bienestar.